Aleluya, que el hijo sabio, alegre al padre, pero el hijo en eso es tristeza de su madre, ¿verdad? También los hijos que éramos rebeldes antes, que teníamos una vida que le desagradaba a Dios, nos hacíamos entristecer, pero ahora que nos ha cambiado, no podemos parar de estar agradecidos con él, por ese cambio que nos ha hecho nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Vamos, iglesia! ¡Estamos agradecidos! ¡Estamos agradecidos! ¡Estamos agradecidos! ¡Habamos, iglesia! ¡Aleluya! ¡Estamos agradecidos! ¡Habamos, iglesia! ¡Estamos agradecidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!